Es mi billetera, porque yo no me puedo ir de aquí sin comer, entonces yo... Amigo, ya llegué. Ahora sí, se lo van a repetir. Sí, sí. Ay, qué calor. Ay, gracias. ¿Porque están presas? Sí. Bueno, vamos a dar a pronto. Amigo, la comida. Sí, es que tengo mucho hambre. Mi billetera. Amigo. Mire, lo que pasa es que... No, sí está buena, la acabo de probar. Lo que pasa es que en el carro se me fue mi billetera y no tengo con qué pagar. No, pues. Entonces, ¿cómo me voy? ¿Y si le lavo el... Pagar, pero algo de... No sé, el carro, el gato, el oro, el anillo... Ya, escúchame, escúchame. Si yo le lavo el plato. Déjame consultar lo primero. Sí, por favor. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se me va a quedar mi billetera? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué pasó? No, no tengo nada aquí. ¿Qué pasó? Al segundo viene un chico. Ay, ¿y ahora? No siento comer porque tengo que irme al trabajo de aquí. Y ya, mire, ve. Esto es lo único. Ni mi teléfono traje. Le puedo dejar el bus. Es que es de balón. Sí. Ya sé, ya sé. Vamos a hacer lo siguiente. Porque yo no me puedo ir de aquí sin comer. Entonces, yo... ¡Ey! Amiga, pero... ¿Me estoy sacando? ¿No dijo que quería? ¿No dijo que quería? ¿Por qué? Porque el trato y nadie estábamos comiendo. No tengo con qué pagarle la comida, entonces... ¿Pero puede hacer lo mismo ya? Tenga, mire. Ahí está el vestido, ya. Bueno, este sí se ve que es diseñador, no es una marca. Sí. Es que no tengo con qué pagarle ya, pues. Entonces el vestido es caro. Mire, ve. Es de shame. Me costó 80 dólares. Entonces, ya. ¿Pero qué? Pero no puedes decir... Sí. ¿Qué pasó? Pero está hecha la trajida. ¿Por qué estoy hecha la trajida? Porque está hecha la trajida. Sí. No pasa nada. Atrás de él. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero igual no juega. ¿Y con ropa? Sí. ¿Cómo? ¿Será que me veo mal así vestida? Mira, hay un efecto. ¿Ah? No está bien. Ya, entonces paguemos usted la comida. Es que él me está pidiendo una prenda. Sí, lo sé. Pero, o sea, pero... ¿Cómo quiere que me sienta si está en frente a mi novia? No sé. O sea, no. Sí. Sin novia se metió ahí, pero ella igual no es culpa. A ver, mi novia estaba sentada así. ¿Pero qué? Me veo mal. Me veo mal. O sea, yo me estoy c*** la p***. No es mi culpa de que él esté ahí. ¿Qué te gustó? Es el atrevido. La comida está r***, ¿verdad? Sí. Ya, entonces... Escúchame, entonces si puedo comer. Sí, sí, claro. Si puedo comer. Ay, no pasa ni, no pasa ni. Sí, no pasa, no pasa ni. No. Ya. Quédate mirando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Así tarde. Entonces le puedo dar mi... Espera. Sí, yo. No tengo problema, mire. Mira esa la p***, señorita. Uy, ¿qué le pasa? Mira. Ay, Diana, ya está terminando. Entonces pague la comida por allá. Yo pongo el vestido. A ver, Diana, papá. Mira, paga la comida. Qué pena que esta amiga te vio la cartera. No, se me fue. Es una falta de respeto. Se me fue en el carro y ellos me están pidiendo. Entonces una p***. Ponos. Pero no sea así. ¿Por qué se va? Ups. Escúchame. Mira, Eva. Mira, ya, ya. Hagamos una cosa. Yo me p***o el vestido y ustedes sonríen a la cámara que lo estoy grabando. Yo lo estoy grabando y él es mi cómplice. Ya. Vale. Hehehe. 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 ¡Gracias!